Foto, un splas a diferencia de lo que muchas mujeres piensan, quedar embarazada no es tan sencillo. Hay mujeres que lo intentan durante mucho tiempo y no lo logran, recurriendo al final a métodos alternativos o bien acudiendo al médico para someterse a tratamientos de fertilidad. Todo depende cada cuerpo, aunque al final el calendario menstrual de todas las mujeres funciona más o menos de la misma manera, el problema es que no sabemos interpretarlo de la forma correcta. Foto, un splas ya sea que quieras quedar embarazada o que te estés cuidando y quieras evitarlo, es necesario identificar bien esos días en los que tienes más probabilidades de concebir. Aquí te explicamos cómo saberlo, lo primero que debes tener muy claro es cómo funciona tu ciclo menstrual, ya que cada mujer opera de manera diferente. Aún así, en general el ciclo abarca un periodo de 28 o 30 días, en los cuales 3 días serán los de mayor fertilidad. La primera señal de que estás en estos días es el cambio en el flujo vaginal, que se vuelve más espeso y blanquecino, similar a la clara de un huevo. Este momento llega aproximadamente 14 o 15 días después del primer día de tu menstruación y ojo, esto aplica a las mujeres con ciclo muy regulares. En caso de que tu ciclo no lo sea será más complicado identificar cuando estás en tus días más fértiles por lo que sería más recomendable. Acudir a un especialista, leer más, la enfermedad que provoca infertilidad y tú no lo sabías El calendario menstrual se divide en tres fases, que son las siguientes, y uno, fase folicular Esta fase comienza en el primer día de la menstruación y finaliza cuando se libera el primer óvulo, esto sería 15 días después. Lo que ocurre en esta fase es que la cavidad uterina se vuelve más gruesa y por ello es que tu flujo es más espeso. Esto ocurre para que en caso de que el óvulo sea fecundado, se pueda adherir firmemente al útero, leer más, cómo lograr un embarazo exitoso. Los mejores tratamientos 2. Fase de ovulación en este periodo es cuando tu cuerpo experimenta más cambios. Por ejemplo, tu deseo sexual aumenta considerablemente y es aquí cuando se liberan los óvulos que esperan ser fecundados por el espermatozoide. Como esto ocurre en un momento específico, se puede decir que es cuando mayores probabilidades tienes de quedar embarazada, aunque ojo, esto también puede ocurrir en cualquier momento antes de tu menstruación. 3. Fase lútea una vez que los óvulos son liberados Comienza la fase lútea, que es cuando se espera a que el óvulo sea fecundado o bien hasta que llegue la menstruación y expulse los óvulos y el tejido endometrial que no fue utilizado. En esta fase aparece una glándula en los ovarios y es conocida como cuerpo amarillo, maternidad, embarazo, días fértiles, fertilidad, mujeres, ciclo menstrual, cómo calcular días fértiles. ¡Suscríbete al canal!